Perfilamiento de inteligencia significa que por algo de motivo llama la atención la empresa y entonces se solicita la retención para una primera revisión. En esa revisión, con el escáner surge que hay objetos dentro de la madera y eso llevó a abrir y se comprobó y salió positivo a cocaína. ¿Cuándo específicamente se embarca este producto, ministra? Bueno, esos detalles tenemos todo documentalmente, pero el problema, que no me puedo referir a esto, ¿por qué? Porque esto tiene también un destinatario en España, que era el destino, y en ese lugar estarían esperando las personas. Entonces lo que no queremos es dar muchos detalles para que la policía de España también pueda trabajar al respecto. ¿Pero si ya tienen identificados a los dueños de la carga, los encargados del envío desde nuestro país? Tenemos identificados, están plenamente identificados, pero también estamos esperando que venga el Ministerio Público para que realicen también sus procedimientos. ¿Es relación esta carga con el operativo a ultranza? No, 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 para nada. No se descarta tampoco, pero es un estilo diferente de trabajo y creo que la organización no trabajaba de esta manera. Entonces pensamos que no. Puede ser que en el destino pueda ser también lo común, pero en general y en particular creo que no es de la misma organización. El gobierno, ¿podemos hablar de la cantidad de la droga que es encontrada? No, ustedes pueden observar que son todos esos palets que están en este lugar y el procedimiento sería, si el Ministerio Público y el juzgado lo dispone, llevar al laboratorio forense y allí de manera especial abrir y poder juntar como para hacer el pestaje. ¿Por qué? Porque ustedes observan aquí el polvo blanco que está por el suelo, es la cocaína. Apenas se abre, empieza a volatizarse y entonces se va a perder mucha carga y también es peligroso para la salud de los que trabajan en este lugar. Ministra, ¿de qué empresa sería esta carga que está acá? Es una empresa unipersonal y no vamos a dar, yo por lo menos no voy a dar el nombre, voy a esperar que venga el Ministerio Público, pero está plenamente identificado. ¿Existió un trabajo minucioso para cargar esa droga dentro de esos pisos de madera, Ministra? No está contaminada en el sentido de que no está contaminada dentro de otra carga, sino que vinieron así como para ser enviados directamente. ¿Es ahora el trabajo minucioso, Ministra, para poder empaquetar todo eso? Es un trabajo minucioso, sí. Y esto también demuestra que el continuo control que juntamente con la Dirección Nacional de Aduanas, CAIA, también estamos trabajando, demuestra que están funcionando nuestros controles, entonces están buscando otros métodos de ocultamiento. Y estamos trabajando para poder, este año tenemos la posibilidad de tener ya escáneres en todos estos puertos. Ministra, ¿no se puede decir que la droga se contaminó acá por cómo está dentro de las maderas? No, imposible. Vinieron dentro de los contenedores de esta manera, embalados. ¿Es la primera que está enviando el producto? Todo eso va a determinar el agente fiscal cuando revise las documentaciones, pero sí están todas las documentaciones, sabemos quién envió, quién va a ser el destinatario, esas son todas evidencias que va a manejar el Ministerio Público. Hasta el momento, con lo observado, Ministra, ¿cuántos palets ya vienen teniendo cocaína? No podemos dar una cifra exacta. Lo que sí, no son todos. Lo que sí sabemos es que mañana o esta noche, como disponga la agente fiscal, se llevará hasta el laboratorio forense. La Dirección Nacional de Aduanas va a colaborar con su escáner móvil, vamos a pasar todo por el escáner, el que esté contaminado se abre con los procesos especiales y ahí se junta en un lugar para poder pesarse. ¿En el contenedor iba a ir solamente este producto, otro producto también y cuánto alcanzaba en total el peso de la mercadeía? Solamente este producto, 16 toneladas y media, más o menos, abarcando 850 metros cuadrados. ¿Se sabe si esta empresa ya había...? No, no compete eso. El Ministerio Público es el que va a tener esa... ¿Los agentes fiscales, justamente? ¿Cómo? ¿Los agentes fiscales designados a quienes esperamos? ¿Quiénes son? Creo que la fiscal que está de turno es la señora Lorena Ledesma, que ya está con todos los procedimientos abiertos y ya está seguramente en camino también. Ahora, Ministra, ¿esta empresa suele mandar este cargamento de manera individual? Forma parte del perfilamiento y forma parte de lo que vamos a comentar después. Ahora vamos a esperar que llegue la agente fiscal. ¿Destacar, Ministra, que esto se detecta gracias a un trabajo de inteligencia previo, ya sea de aduana, CENAC? Sí. CENAC perfiló al importador por algunos factores que le hicieron de riesgo. Solicita a CAIA la retención, CAIA hace lo suyo, luego se pasa por el escáner y se encuentra que está con cocaína dentro de la madera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!